Estamos en la zona de Xbox One Que de hecho tienen 1, 2, 3, 4, 5 7 teles, 7 Xbox One Empezando de derecha e izquierda Por FIFA Forza Horizon Forza Horizon Forza Horizon Halo, Halo, Halo Y para que veáis el éxito que tiene Que hay 5 niños ratas Esperando para jugar Y luego tenemos a la derecha La zona Wii U En la que ahora mismo hay Un torneo Abro comillas Cierro comillas, torneo Y mira la peña que hay esperando para jugar Zona Nintendo Solo una consola Zona Xbox One